Si han jugado algún título de la saga de videojuegos GTA, se habrán dado cuenta que las muertes son algo recurrente en cada entrega. El día de hoy nos daremos un paseo por el lado más oscuro de estas, ya que muy lejos de las recurrentes muertes sin importancia que vemos todos los días en este juego, seré el responsable de mostrarles el top de las 10 muertes más grotescas de todo GTA V, viendo el trágico destino de algunos personajes, y que espero les guste. Pero antes de comenzar, tenemos el mensaje del patrocinador de este video. El casino puede llegar a ser un lugar donde conseguir mucho dinero, especialmente si juegas con OneXBet, una empresa de apuestas con la mayor plataforma de casino y traga monedas en el mundo, teniendo una plataforma muy fácil de usar para jugar, y también para meter y retirar tu dinero. Regístrate con mi código promocional y recibe hasta 390 dólares, y 30 tiradas gratis en tu primera jugada, eso sí, les advierto que esto es exclusivamente para mayores de 18, y con mucha responsabilidad de su parte, claro que sí, pero bueno, muchas gracias a los amigos de OneXBet por promocionar este espacio, y ahora sí, seguimos con el video. La primera muerte que veremos en este video no se muestra explícitamente en el juego, pero eso no quita que es una de las muertes más sangrientas de toda la quinta entrega. La podemos encontrar en la misión Club de Relax, misión que hacemos con Trevor en el apartamento de Floyd, y es este personaje quien nos recibe en la entrada, ya muy harto de tener que soportar otro día más a Trevor en su casa. Y no es solo eso, sino que además la novia de Debra está aún más enojada con Trevor, tanto así que incluso llega a echar a ambos de su departamento, y la cosa empeora aún más cuando ésta saca una pistola para amenazar a ambos de que se vayan, mientras Floyd consigue defensa con un cuchillo, y Trevor aparentemente queda indefenso. Y hasta aquí llega a la escena, ya que no pudimos ver realmente qué fue lo que pasó, pero si nos podemos hacer una gran idea al ver que Trevor fue el victorioso de la situación saliendo totalmente ensalentado del departamento, dejando una escena del crimen en la parte de afuera, con la puerta totalmente clausurada por la policía, y con la ventana con agujeros de balas y sangre. A pesar de no haber sido mostrada en pantalla, no queda duda de que fue una de las muertes más sangrientas y grotescas de todas, y no sabemos con seguridad si Trevor fue quien asesinó a los dos, o si la novia de Floyd asesinó a éste y luego Trevor fue quien la mató. En la misión llamada Stretch el Largo, Lamar y Franklin van junto a Stretch a una planta de reciclaje de la ciudad, lugar en donde se producirá una reunión con miembros de los balas, pero al momento de llegar se dan cuenta de que todo fue una trampa, llegando múltiples vehículos al lugar, razón por la cual la persona que orquestó todo esto se lleva el puesto número 9, siendo acribillado en el momento de una manera totalmente grotesca y brutal. En el final C del GTA V, los protagonistas tendrán que ir asesinando uno a uno a todos los demás antagonistas de la historia, y si bien este puesto se lo pudo haber llevado la muerte de Steve Haynes por parte de Trevor, creo yo que una de las muertes más brutales de todas la tiene el antagonista principal de la historia, el multimillonario Devin Weston, al cual tenemos que secuestrar de su lujosa mansión en las afueras de la ciudad, para llevarlo secuestrado en el maletero de su propio auto, el cual será su propia tumba ya que los protagonistas lo arrojan al mar en la cinemática final, muriendo de una forma totalmente brutal. Ahora vamos con una de las muertes más tristes de toda la saga, ocurrida en la misión llamada Señor Phillips, en esta podemos ver a Trevor teniendo relaciones con Ashley, la novia del protagonista del GTA IV de Lost and Den, Johnny Clewitz, pero al estar viendo a televisión justo en ese momento se da cuenta de que Michael, su compañero de atracos el cual se pensaba que estaba muerto, en realidad está vivo y cometiendo atracos, razón por la cual adquiere un enojo casi instantáneo, y sumado a que Johnny le estaba reclamando sobre tirarse a su novia, no podía haber otro final para este querido protagonista, el cual muere de una forma completamente grotesca. La siguiente muerte es algo extraña y peculiar, esta ocurre en la misión llamada Riesgo No Calculado, misión que se desbloquea al terminar todos los saltos del GTA V, en esta encontraremos a un extraño perro que ya habíamos visto con anterioridad, el cual por algún motivo le habla a Franklin y este le entiende... Y le dice que Dom, el paracaidista loco que conocimos en un par de misiones antes, está planeando acabar con su vida. Es por eso que vamos en rescate de Dom, el cual está al borde de la represa y piensa aventarse sin paracaídas, sin darnos opción a hacer absolutamente nada, siendo testigo solamente de su extremo salto. No sé cómo explicarlo, hombre. Bueno, es tu llamada. El puesto número 5 y número 4 están compartidos, debido a ser muy parecidos entre sí, y la verdad es que no me pude decidir por cuál de las dos muertes es más trágica, así que queda completamente a tu criterio. Supongo que ya se harán una idea, las muertes de los dos protagonistas del GTA V se quedan con este puesto, primero hablemos de la muerte de Trevor, la cual se desemboca luego de una extensa persecución en la que al final, Michael termina embistiéndolo contra un tanque de gasolina, dejándolo completamente indefenso en el suelo. Siendo el momento perfecto para dispararle y acabar con su vida, pero sin duda lo más trágico ocurre si decidimos no dispararle, ya que el trabajo lo hará el mismo Michael sin ningún problema. La muerte de Michael es un tanto distinta, en este caso Trevor no nos ayudará porque nos considerará un traidor, y luego de una pequeña persecución, Michael queda atrapado en una especie de fábrica a muy gran altura, y donde nos hará cuestionarnos el por qué elegimos esta opción. Y finalmente le dejamos caer. ¡Fuck! 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 El tercer puesto ocurre en la misión llamada Solicitud de Amistad, misión donde tenemos que hacernos pasar por un informático de la empresa Life Invader, con el objetivo de colocar un artefacto en un prototipo del edificio, para luego llegar a casa y sintonizar la conferencia del dueño de la empresa, llamado Jane Orris, y cuando este saque su celular, tan solo tenemos que marcarla y ver como la magia ocurre. La muerte que se queda en el puesto número 2 no es una muerte canónica, pero aún así, considero que es demasiado perturbadora como para dejarla fuera del video. Esta ocurre en la misión llamada Carne Fresca, en esta nos informan de que la tríada china tiene secuestrado a Michael en un lugar desconocido, razón por la cual con la ayuda de una aplicación necesitaremos encontrar su paradero para salvar su vida, ya que si no nos apuramos estos acabarán con la vida del protagonista. Es por eso que si dejamos pasar el tiempo y no hacemos absolutamente nada, podremos ser testigos de una de las muertes más horribles de todo el juego, y en conjunto con los gritos de Michael, es sin duda uno de los momentos más perturbadores. Luego de todas las muertes ya vistas, el puesto número 1 se la lleva la muerte de Molly, la asistente del multimillonario Revin Weston, la cual considero yo se lleva la muerte más grotesca e impactante de todas, y esta ocurre luego de una tremenda persecución por la ciudad, la cual desemboca nada más ni nada menos que en el aeropuerto, dejando escenas completamente espectaculares, y terminando en el hangar del multimillonario, en donde ocurre toda la desgracia. Luego de la escena podemos ver los restos de Molly esparcidos por todo el hangar. ¡Suscríbete al canal!